¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, partida diaria al Globle y al Wordler, ¿vale? Pues a ver qué pasa. Vamos a ver, hoy voy a probar una cosa nueva. Para los que ya lleváis unos días viéndome, sabéis que tengo una duda con algunos países, porque hay que buscarlos en inglés, pero creo que ya sé cómo escribir la República Democrática del Congo en inglés, que tampoco es tan complicado, pero bueno, eso sí que lo he buscado y voy a empezar con él. ¿Por qué? Porque es un país que está justo en el centro de África. Y parece ser que este juego hay veces que tiene tendencia a países de África. Sería Democratic Republic of the Congo. Tampoco me he acercado mucho. Vamos a decir, Burkina Faso. Siempre me gusta Burkina Faso. No sé si sabéis que es un... Es un país que aparece en Los Simpsons. Es que, a ver, puede ser que se interprete como que esté en América. Voy a liarla. Voy a poner Brasil. No, 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 no. No está en Brasil. Vale, perdón, 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 perdón. Vale, vamos a ver. Areve Saudí, por ejemplo. Hoy no estoy cerca. Vale, entonces... Bueno, si es Emiratos Árabes Unidos, entonces ahí en inglés, a ver... No, voy a poner Qatar. Podría ser Qatar. No es Qatar. Podría ser Yemen. No es Yemen. Podría ser Oman. No es Oman. Podría ser Bahrein. ¿Cómo se inscribe Bahrein? No es Bahrein, ¿vale? Uf. Es Irak. Es Irak. Vale, bien. Bueno, esto me ha costado un poquito, ¿eh? He ido pegando aquí... Madre mía, ha sido un paseo un poco locura, ¿eh? O sea... Pero bueno, también sé que Bahrein en inglés se escribe Bahrein, ¿cómo se diga? Pues nada, hasta luego. Molaría, ¿no? Que saliese Groenlandia. Aunque no es un país. Cuidado. Vamos a ver. Hoy que toca. ¡Ah! Este país lo he visto yo en algún sitio. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. O sea, ese churro que hay en el sur, ahí... Lo he visto seguro. Y aparte que aquí tiene como unas cosas así un poco raras. Este país lo he visto, lo he visto en algún sitio, lo he visto, lo he visto. Bueno, a ver, ¿me puede dar alguna pista? País de África... Podría ser. Vamos a tirar por Uganda, por ejemplo. Venga, Uganda. Yo creo que no, pero... Bueno, tampoco... ¡Hala! 10.000... ¡Ah! Ya sé dónde estamos, ya sé dónde estamos, ya sé dónde estamos. Creo que es Venezuela. En serio, en serio, en serio, en serio. He caído cuando me decía que era al oeste y la... vamos, la distancia, ¿no? Que era bastante... Venezuela, pues nada. Sí, este es el lago Maracaibo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con Maracaibo. Y bueno, Venezuela, pues... Vamos a ver Venezuela un poquito, ¿no? Venezuela, pues sabéis que es un país que está ahora mismo, pues en una grave crisis política, social, económica, desde hace muchos años. Y es un país que limita con muchos países, ¿no? Fijaos que aquí está, por ejemplo, Aruba y Curacao, que, aunque no lo parezca, pertenecen a Países Bajos, ¿eh? Ahora mismo. Eso para empezar. Después al oeste limita con Colombia. Al sur limita con Brasil, es decir, toda la zona ecuatorial. También hay una zona que limita con Guyana, que es uno de los territorios de... Bueno, uno de los pocos territorios de Sudamérica en el que no se habla español o portugués. En este caso se habla inglés. Es un trozo de... Digamos, de la... De los territorios españoles que fue... Bueno, se lo quitó Reino Unido y sus piratas. Igual que el rinidadito vago, que está muy cerca de Venezuela. O sea, está, pues... Desde el trinidadito vago se ve, seguro, Venezuela. Y es curioso porque aquí hay una zona... Bueno, que también es como una zona que no termina de estar aceptada la frontera, ¿no? Entre Venezuela y Guyana, ¿no? Y ahí es así como un conflicto fronterizo. Tampoco os penséis que es muy... Muy importante. Pero bueno, ahí está, presente. Y ya está. Es decir, estaría al norte. Es un país bañado por el mar Caribe. Y es un país, eso, pues digamos que ahora mismo, pues está desde hace bastantes años. Simplemente mirando estadísticas oficiales. Venezuela, junto con Bolivia, son los países más pobres de Sudamérica. Y el que está peor, el que está teniendo como una involución clara, es Venezuela. Bueno, pues nada. No está mal hoy. He acertado los dos otra vez. Pero tenemos ahí, pues un recuerdo. No sé si tengo a seguidores de Venezuela. Pues un abrazo muy grande. Mucho ánimo. Y nada, pues a ver si algún día hablo sobre vuestro país. Venga, hasta luego. Gracias.